Música Me parece muy bueno que la alcaldía se tome el tiempo para reparar las calles porque así evitan muchos accidentes Para el señor alcalde que siga así y que siga mejorando las infraestructuras de todas las carreteras sobre todo las calles principales de San Salvador Esperamos que siga haciendo su buena gestión como la ha hecho hasta ahora Música Pues yo considero que es bueno ya que mejora el acceso vial no solo para los habitantes de esta colonia sino para cualquiera que quiera transitar por aquí Siento que es bueno que la alcaldía se tenga la molestia y la buena disponibilidad de seguir ampliando y mejorando cada una de las estructuras vial Agradecerle la verdad la buena disponibilidad que siempre tiene Sabemos que a veces es difícil contar con un montón de proyectos que siempre tiene en su pensar o querer hacer diferentes comunidades y de paso a paso se va logrando Música 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 Música